Es mejor evitar que uno quiera verme llegar Cuando llegue con The Guns a ver el troque se va al mal Y los vivos caerán, muchos morirán Los que no son de nada, por eso se morirán La cabeza caliente se siente Normaliza el loco, dale mente La cabeza caliente se siente El vaso en falso y se pierde La cabeza caliente se siente Analiza el loco, dale mente La cabeza caliente se siente El vaso en falso y se pierde No, no, no pueden negar que ellos son fecas Y ayer fui solo un baby y caminaba sin chacleta Debajo del asfalto, gris del barrio quedaron mis huellas Y no sé por qué razón me traicionan y me condenan No, no sé por qué, no sé por qué ellos lo hacen Será porque le quilla que me busco a cada instante Ayer no tenía nada, sin pantalos y yo andaba a la escuela Yo asistía y sin recreo me quedaba Mucha gente se gozaba que mis notas fueran bajas Y sus caras reflejaban que no era gente buena, que eran malas Que le envidia han vivido, no sé la razón ni el motivo De por qué no me quieren ver suelto, ni mucho menos vivo Eso ayudame a mantenerme vivo Ya que ha sido lo único en lo que de mundo he creído Me doy cuenta que en la vida queda muy poco amigo Y que de eso poco amigo el más real es Jesucristo La calle está caliente, se siente, analiza loco dale mente La calle está caliente, se siente, un falso, un falso y se pierde La calle está caliente, se siente, analiza loco dale mente La calle está caliente, se siente, un falso, un falso y se pierde Influencia de la calle en tu sentido Despierta mi pana, no siga dormido Mi voz acelera latido Sonidos que expresan todo lo que he vivido Camino, ciego destino Testigo serán tus oídos Tradiciones se pagan con muerte Por eso en la tierra no existen amigos Te dice el demonio El que se mete contigo Dale velorio Perdió te dice Tu corazón no lo llenes de odio Y siga maquinando pensando De tu mente quien tiene el mando En la dos influencias A cual le haces caso A diario mueren gente, atracos y asesinatos A diario dan consejos Pero a quien le hace caso Sentir la paz en el corazón Existe preocupación Carmar la ansia de la sustancia de tu propia destrucción Y es mejor evitar que uno quiera verme llegar Cuando llegue con The Guns A ver el troque se va al mal Y los vivos caerán Muchos morirán Los que no son de nada Por eso se morirán La calle está caliente, se siente, analiza loco dale mente La calle está caliente, se siente, un paso en falso y se pierde La calle está caliente, se siente, analiza loco dale mente La calle está caliente, se siente, un paso en falso y se pierde The Gangsta Music, compañía En un instrumental de Diel La melodía del Bronx, R de la fama Metalero, JB Studio Records Ay, 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 ay La calle está caliente La calle está caliente La calle está caliente